un saludo cordial a nuestros amigos y amigas que nos están viendo y escuchando esta es Mesa de Análisis, Agricultura y Desarrollo. Hoy tenemos el tema de la Corcom. Para el efecto hemos traído al set de televisión al licenciado Javier Chong Lama, quien es el presidente de este gremio. Bienvenido Javier, sabemos que tu agenda es muy apretada, gracias por darnos el espacio. La primera pregunta que salta es ¿qué es Corcom? Bueno, muchas gracias por la invitación. Corcom tiene una particularidad. Corcom es la Corporación de Industriales Arroceros del Ecuador, es el gremio de los piladores. Porque Corcom, una particularidad que me lo han preguntado muchas veces. Corcom significa Corporación de Comerciantes, tiene 20 años de constituida, allá por los años ya 90 cuando recién empezaba la constitución de esta corporación. Los piladores no solamente se dedicaban a arroz, eran arroceros, eran maiceros, solleros, compraban cacao, compraban café. Productos diversos. Entonces, era adecuado el tema Corcom. Sin embargo, a medida que pasa el tiempo, la especialización es importante. Y en esta especialización, los piladores empezaron a concentrarse en su negocio de arroz. Y con ello empezó el camino ya hacia niveles de exportación y otros caminos más difíciles. Ahora bien, Corcom entonces nace inicialmente por una expectativa, una iniciativa de organizarse para la comercialización específicamente. Y luego ya deriva en la especialización exclusivamente con arroz. Estamos en lo cierto. Así es. Empieza un grupo de comerciantes o industriales en su momento de arroceros que buscaban la necesidad de poder articular sus ideas, de generar una protección a ese sector y considerando siempre que el sector privado es el que da las propuestas perfectas para su negocio. Es el día a día de uno. Y la vaca lechera al mismo tiempo. Exactamente. Y es quien conoce el negocio. Claro. De ahí parte Corcom de un grupo de 15 personas que veían esta necesidad y justamente el poderse asociar para poder conseguir ciertos mercados internacionales donde era muy dispareja la capacidad del pilador promedio contra este comprador internacional. Quiere decir que este rato todos los que están dentro de Corcom están especializados. Javier, ¿subsiste aún en las economías de escala el productor artesanal, semi-tecnificado y altamente tecnificado en arroz? Sigue siendo así. Es de hecho esta estructura de las unidades de producción que tiene el arrocero ecuatoriano, o tiene la estructura del negocio de arroz en el Ecuador, que lo vuelve en cierto punto complejo y donde hay que tomar decisiones muy cortadas con bisturí. Porque sabemos que se va o se puede perjudicar a un productor pequeño. Cerca del 32% de la producción está en productores de menos de 5 hectáreas. Que también son miembros de Corcom. Hay que separar en bloques. Corcom principalmente tiene a la industria, a los piladores, y otras asociaciones que agrupan a los productores. Sin embargo, cuando trabajamos en un producto, un commodity, un producto que es plenamente materia prima, que depende de una siembra en campo y de un pilado, si lo queremos hacer en resumen, en la industria, hay muchos piladores que son a través productores, piladores que nacieron siendo productores y que vieron la necesidad de ellos mismos secar y procesar su producto y llevarlo al mercado. De alguna manera cerrar el círculo para tener una mayor rentabilidad. Exactamente. Sin embargo, efectivamente sigue siendo el mercado en el que tenemos a las personas o el grupo tecnificado y no tecnificado. Y dentro de este escenario tenemos también a la cosecha de invierno y a la cosecha de verano. Claramente la diferencia entre invierno y verano. En invierno podemos darnos el lujo de tener ciertas áreas sin acceso al agua, porque San Pedro nos abre la llave y nos da el agua. Y lo que más hay en la cuenca baja del Guayas es... Totalmente. Terrenos bajos y podemos trabajar con las láminas de agua necesarias para el cultivo de arroz. Y en la cosecha de verano, en cambio, dependemos de los sistemas de riego que tengan armados y suelen ser productores con mayor tecnificación. Quiere decir que cuando se tiene que tomar algún tipo de postura, determinación o decisión, es consensuada dentro del gremio. O sea, tomando en consideración los aspectos que puedan ser positivos puedan ser mejorables para la situación de todos. Si bien es cierto, Corcoma agrupa 42 plantas. 42 plantas que controlamos aproximadamente el 60% del mercado interno y cerca del 90% de las exportaciones. En el momento que teníamos que hemos tenido un deterioro de estas exportaciones, sin embargo, concentramos, teníamos cerca del 90%. La última estadística del MAGAP, hoy, MAG, decía que aproximadamente 38 kilogramos per cápita de consumo de arroz por ecuatoriano al año. ¿Cuál es la estadística que tiene Corcoma respecto a eso? Ahí, para nosotros, en los análisis que hemos hecho, nuestro per cápita es de 45 kilos. Ah, difiere bastante. Difiere bastante. 45 kilos, nos hacemos la idea para los que manejamos libras, 99 libras. Cada ecuatoriano se come al año, prácticamente un quintal de arroz. Si quisiéramos retratarlo, cada uno coge su quintal de arroz al año, se lo lleva en su casa y se lo come durante todos los 12 meses. Increíble, de repente las personas no nos hemos detenido a pensar en aquello. El arroz, a pesar de no ser un producto nativo de Ecuador, que es un producto introducido, obviamente llegó luego de la colonia, y que se consuma tanto, ¿no? A diferencia de otros países, como por ejemplo México, donde el maíz es el producto principal de consumo, y bueno, en otros países, y en Europa, por ejemplo, también donde hay otro tipo de alimentación, no basada principalmente en el arroz. Así es. Oye, efectivamente no era un producto, el arroz era un producto que se trajo, sin embargo, hoy en día hablar de arroz es directamente hablar de Ecuador. Claro. Sí, tenemos un per cápita muy alto, basado en la cultura. Sí, sí, muy alto, 45 kilogramos. En el arte culinario ecuatoriano. Claro. O sea, no sé, pero... Cuando no comemos arroz es como que no hemos almorzado. No hemos almorzado. Un sándwich no es almuerzo. Claro. Unos fideos no es almuerzo. Porque para el fideo necesito fideo y arroz. Esa es nuestra cultura. A otros es disonante aquello, ¿no? O sea, ¿cómo es posible que te sirva la pasta, los tallarines, y le pongas arroz? O a las masas de verde también le pongamos nosotros arroz. Y nosotros le ponemos arroz a todo prácticamente, hasta la sopa le ponemos arroz. Es la cultura del ecuatoriano. Tenemos que comprender también los niveles, la economía de un ecuatoriano, que depende también de este cereal, ¿no? Claro. Lo necesitamos para completar el plato. No es fácil cuando los costos suben o se afecta la economía. También somos un participante importante porque podemos recortar el pollo, podemos recortar la carne o cualquier proteína. Tenemos que compensarlo. Pero no el arroz. Inclusive no tiene producto sustituto así de frente, digámoslo, ¿no? Bien, es interesante, estamos conversando con Javier Chong Lama sobre Corcom. Es el momento de un breve corte para unos interesantes mensajes. Adelante con ellos. Gracias por su tiempo de espera. Seguimos con más de Mesa de Análisis, Agricultura y Desarrollo. Estamos conversando con Javier Chong, presidente de Corcom. Javier, indicábamos en el bloque anterior que nuestra cultura alimentaria nos lleva a un consumo de 45 kilogramos per cápita, según la estadística que maneja el gremio. Y para mantener esa expectativa creciente, porque de 38 que dice el gobierno a 45 que tiene el gremio, indica que hay una diferencia sustancial que va en aumento. ¿Cómo está organizado Corcom para atender esa demanda? Bueno, como Corcom al concentrar, nosotros decimos las mejores plantas del Ecuador. Hemos tomado retos. Entre esos retos, primero, estamos trabajando en tener mejores calidades de granos atadas a la cultura del ecuatoriano. Y a la vez empezar a ofrecer otro tipo de valores diferenciadores. ¿Cuáles? Por ejemplo, hemos promovido que la industria ingrese en BPMs, Buenas Prácticas de Manufactura. Perfecto. Tratar de alcanzar ciertas certificaciones internacionales. ¿Ya hay plantas que las tienen? Ya hay plantas que las tienen, pocas aún, son ocho las que ingresaron. Sin embargo, ya es empezar a caminar, es empezar a hacer tendencia, más allá del simple hecho del buen sabor, de buena soltura. O el buen desempeño culinario, como le decimos al arroz. Exactamente, adicional a eso, llevar a la mesa un producto inocuo. Llevar inocuidad, es decir, que el producto no afecte a la salud del consumidor. Efectivamente, el arroz requiere previamente un lavado, una cocción, y baja los niveles de cualquier peligrosidad que pudiera existir sobre el producto. Sin embargo, es mejor irlo llevando a un estándar más alto, más aún cuando tenemos un per cápita alto, donde nosotros decimos el ecuatoriano es un verdadero catador de arroz. Exactamente. Entonces, a veces, en ocasiones decimos, el arroz es arroz. Es un comentario que escuchamos mucho los arroceros cuando salimos en la venta tradicional y te dicen, arroz es arroz. Arroz es arroz, pero cuando se te hace bol el arroz, no los devuelves. Exactamente. Justamente ahí subyacen muchas calidades que el ama de casa o las personas que se dedican a cocer el arroz a la cocina, justamente es el momento de la verdad allí. Este es arroz bueno, este es un arroz rendidor, o simplemente este arroz ya no me lo vuelvas a comprar. Al menos de esta marca, ya no me lo vuelvas a comprar. Exactamente. Mira que existen particularidades en el negocio, ¿no? Uno podría pensar de que las personas en menos recursos dicen, yo voy a comprar el arroz más barato del mercado. No, no es eso. Pueden haber, puede haber, efectivamente. Sin embargo, terminan siendo temas aspiracionales. Probablemente no me pueda comprar el LSD de 50 pulgadas, pero sí voy a llevar a mi casa un buen arroz. Y podemos darnos cuenta en algo. Ecuador ha venido teniendo un problema de contrabando, que en un momento empezó con el producto más barato que peruano. Hoy en día el producto que ingresa al Ecuador es el de la más alta calidad peruano. Y contra ese es el que hay que competir. Contra ese se compite y ese producto tiene un precio alto en el mercado. Es decir, el ecuatoriano está dispuesto a pagar por un producto de mejor calidad. Entonces, es sobre calidad, no sobre precio, lo cual es bueno para el sistema. En este caso, quien ofrece la mejor calidad, buenas prácticas agrícolas, buenas prácticas de manufactura, va a generar una materia prima, o en este caso, un arroz de mejor calidad. Tenemos que coger dos vías. O nos vamos plenamente por precio, o nos damos por el tema de tener un premio por calidad, por recibir un premio económico a calidad. Y eso lo hemos podido ver estos dos últimos años y sobre todo el año en curso. Que el productor vio cómo productos de la gama baja eran pagados a niveles de 25, 26 dólares, la línea de los granos cortos. Sin embargo, el producto del estándar más alto, grano largo, se llegó a pagar entre 38 y 42 dólares. Esa diferencia, podemos verles que el mercado te dice, y te dice, me das premio, me das producto de alta calidad, te pago premio. Me das producto de baja calidad, ni siquiera te lo compro. Claro, y esa diferenciación o esa transparencia de mercado que nos muestran las diferentes calidades de arroz, se aprecia en todos los sectores y en todos los lugares donde se comercializa. Tanto en el sistema de mercado, por ejemplo, del municipio de Guayaquil, la plaza, o también en las cadenas de comisariatos. O sea, existen diferentes precios, por ende, diferentes calidades de arroz. Así es, ya depende del nicho del mercado al que se apunte. Sin embargo, en muchas ocasiones podemos conseguir productos de más alta calidad en los mercados mayoristas. Existe esa particularidad. En un momento teníamos una reunión con productores y me decían, pero miren el producto en los supermercados. Ese producto de alta calidad es solamente para los supermercados. No es cierto, la mayor cantidad de producto en el Ecuador corre a través de los mercados mayoristas. Y allí Corcom tiene su propia investigación de mercados y tiene su propia generación de estadísticas. Entiendo yo que el gremio las mantiene actualizadas todo el tiempo porque con eso toma decisiones. Y tú has traído algunas gráficas para podernoslas mostrar y documentar lo que estamos indicando sobre la comercialización del arroz en este caso. Ah sí, y ahí podemos hablar un poco de la problemática que ha venido habiendo en el mercado arrocero ecuatoriano. Y sin embargo empezamos a creer los productores, tanto piladores como productores, que estamos viendo la luz al final del túnel. Hemos venido teniendo una época con problemas en campo por el tema de plagas que han provocado una caída en la productividad. ¿Qué nos ha pasado, por ejemplo, en los últimos años? Nosotros éramos exportadores plenamente hacia el mercado colombiano. ¿Qué nos pasó, por ejemplo, en los mercados internacionales? Llegamos a exportar 160 mil toneladas en el año 2006. Hoy en día llegamos a 500 toneladas. El precio ecuatoriano fue, por los costos, terminó siendo muy alto para el mercado internacional y Colombia prefirió respetar los acuerdos del TLC con Estados Unidos y reemplazar la compra hacia Ecuador. Pero bueno, tienen razón. Si vamos viendo desde el año 2008, podemos ver sobre las líneas rojas los precios internacionales versus la línea morada que va marcando el precio ecuatoriano. Y podemos ver los diferenciales que han habido que nos han provocado que tengamos una reducción en los mercados internacionales. Pero cuando se toman este tipo de decisiones, uno podría pensar y decir, abre la puerta, llega producto económico y perfecto, todos se benefician. Justamente allí es importante destacar, y acabas de mencionar la clave, beneficio para todos, beneficio para el consumidor, beneficio para el productor. Y ese beneficio aparejado a la diferenciación y la proyección futura que tiene el gremio, que es lo que vamos a estar conversando en el próximo bloque. Vamos a hacer un breve corte para unos interesantes mensajes. Adelante con ellos. El tiempo vuela. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por seguir en nuestra sintonía. Ya en la parte final de nuestro bloque, estamos conversando con Javier Chon Lama, quien es el presidente de Corcom. Javier, es importante hablar del futuro porque vamos a pasar allí la mayor cantidad de nuestro tiempo. Corcom mira al futuro con la diferenciación de productos. ¿Podrías comentarnos un poco al respecto? Claro que sí. En Corcom se inició el primer valor agregado que ha tenido la rosa. Un producto que viene siendo de desarrollo plenamente ecuatoriano. La diferencia de climas entre costa y sierra ecuatoriana hace de que el producto que se venda para la sierra sea diferente al de la costa. ¿Cómo se alcanzó? Son calidades diferentes, pero el producto que llega a la sierra tiene un proceso adicional. Javier, y si son calidades diferentes, ¿también son variedades diferentes? Debieran ser variedades diferentes. En eso se está trabajando hoy en día, en genética, en investigación. Y es donde nosotros apelamos mucho a que de hecho desde el gobierno central vengan recursos que mejoren la innovación. Para fomentar la investigación. No solamente basada en la parte de la industria, sino también basada en la genética, desde el desarrollo de la semilla. Se habla inclusive de un instituto de investigación para arroz. Por ahí lo he escuchado mencionar, inclusive ya hay hasta unos bosquejos de cómo estaría estructurado. Efectivamente, ya empezaron el estudio con colaboraciones del municipio de San Borondón y la corporación de arroceros que han logrado generar un acuerdo en el que se vaya pudiendo desarrollar nuevas semillas de alto rendimiento y del grano largo que quiere el ecuatoriano. Eso es lo que necesita hoy en día el Ecuador en el tema arrocero en el campo. Pero hablemos un poco también del desarrollo de la industria. Cuando somos un país que produce más de 700 mil toneladas de arroz al año y que ata directamente el trabajo rural en campo. No nos olvidemos que como sector arrocero llegamos a cerca de un millón 200 empleos de manera directa e indirecta, sobre todo en la zona de Guayas y Los Ríos. Claro, el eje arrocero del Ecuador. Todo el eje arrocero. Tenemos que pensar en también ver cómo el producto interno no se deprime, porque es el bienestar no solamente de un productor, sino de toda la familia. Que es donde siempre se habla que hay problemas de que el productor joven no quiere estar en el campo. Tenemos que ir trabajando en esto, desde la industria. Existe un cierto divorcio, o mejor dicho, no existe el matrimonio aún entre la academia y el sector industrial. No ha habido la familiaridad, el acercamiento tal vez. Todo tiene su paso. Antes en el Ecuador éramos cerca de 950 piladoras. Eso significaba que las piladoras en el Ecuador eran piladoras pequeñas. Y cuando las piladoras son más pequeñas o las industrias son más pequeñas, van cubriendo primero sus necesidades más básicas y luego pasan hacia el tema de investigación o desarrollo de nuevos productos. Hoy en día, cuando transitamos las carreteras en el Ecuador, muchas de esas empresas que vemos con silos y estructuras altas de maquinaria son piladoras. Estamos en el paso a seguir en llegar a un matrimonio o estamos en la madurez, o estamos empezando a llegar a la madurez en el que necesitamos el matrimonio con la academia. Y el apoyo del Estado también para la investigación. Totalmente. Pero sabemos que muchos de los desarrollos están en las universidades. Desarrollos que en muchas ocasiones no tienen financiamiento y que pudieran venir justamente de la necesidad conjunta con la industria. La industria tiene el mercado, puede desarrollarlo, tanto nacional como internacionalmente. Es ahí donde necesitamos un acuerdo. En valor agregado, se desarrolló producto de alto rendimiento, hablamos en arroz blanco, de alto rendimiento para la sierra. No nos olvidemos que en la sierra la evolución del agua es a niveles de 90 grados, 92, y requieren un producto diferente. Ahora tenemos que caminar sobre la vía de desarrollo de panificación en base a arroz. El arroz también se lo usa para la cerveza. Claro, hemos visto que hay hasta alcohol, caramelo, tinta. Podríamos irnos sobre la línea también de cansear almidones a través del arroz. Y además también el aprovechamiento de los mal llamados desechos, la cascarilla o el tamo, y también los residuos de la cosecha, la soca en este caso, que también se puede neutralizar y generar algunos productos interesantes. Ahí son dos proyectos sobre el tema del uso de la biomasa o de la cáscara que deja el arroz. Gran parte de esto es consumido hoy en día por las propias piladoras para generar calor y el secado de su grano. Pero eso ya no se vende, ni se regala siquiera, que lo están consumiendo ya algunos. Hoy en día ya se vende esa cáscara que antes era un problema para las empresas, hoy en día se venden para distintas actividades. Una fuente, un recurso para producir o generar energía para el secado. Hay que generar incentivos. En la medida que generemos incentivos vamos a poder alcanzar otros mecanismos. Por ejemplo, créditos verdes, en la que podamos usar nuestra propia biomasa para generar energía y subirla al sistema. Podríamos ser partícipes de generar energía barata o que la industria se vea beneficiada con un ingreso o una compensación del uso de su energía propia. Muy bien, interesante. Entonces ahí hay muchos temas en donde se puede dialogar y se pueden generar planes, programas y proyectos de investigación de largo aliento que puedan ir desarrollándose entre la academia y el gremio en este caso y que pueda tener también allí colateralmente el apoyo y el financiamiento económico del Estado. Y si no también, pues bueno, de la empresa privada como tal. Surgen unas líneas interesantes allí. Siempre el apoyo del Estado va a ser importante. Sin embargo, los que vivimos el día a día esto y los principales interesados somos los privados. No tenemos que olvidarnos que somos 16 millones de habitantes, pero ese no es el mundo. Tenemos que ver más allá de eso, tenemos que proyectarnos a mercados internacionales. Probablemente pudiéramos hacer galletas en base a arroz, en maquila para empresas internacionales que nos abran a muchos más habitantes que están en el mundo esperando productos creativos que pueden salir tranquilamente desde nuestra academia. Y esa precisamente es la visión que tiene Corcom con relación a su producto estrella, que en este caso es el arroz. Así es, de hecho hoy en día la mayor participación de ventas de Corcom está basada en productos de arroz envejecido o arroz procesado, que es el principal mercado de la sierra. Qué interesante. Bueno, se nos terminó el tiempo, Javier. El tema definitivamente se nota que te apasiona y que lo manejas muy bien. Te felicitamos por aquello. Mirando tu cámara, tienes un par de minutos para un mensaje final a la nación y bueno, ya al mundo, porque esto luego se sube al YouTube y lo puede ver así específicamente a todo el mundo. Adelante, Cono. Bueno, a todos de manera general, no nos olvidemos que existe siempre un productor en el campo. Existe un productor que trabaja el día a día justamente para llevar la alimentación que tú requieres en todos los días del año. Entonces, ciertamente en ocasiones se puede pensar en precios altos, en ver sus precios internacionales, pero el productor también requiere mantener el bienestar de su familia. Estamos trabajando en el campo para recuperar la productividad, estamos trabajando en la industria para recuperar los mercados internacionales y pasaremos luego a invertir más en valores agregados para llevar nuestro arroz ecuatoriano al mundo. Muchas gracias, Javier, por tu tiempo y por tus conocimientos aquí de poderlos compartir con nuestros amigos y amigas. Bueno, se nos terminó ya el espacio de televisión por esta semana. Gracias por seguirnos semana a semana. No se olviden de escribirnos también a nuestro correo electrónico, mesa de análisis, arroba, UCSG LTV y seguirnos en nuestras redes sociales. Soy John Eloy Franco Rodríguez y esto ha sido Mesa de Análisis, Agricultura y ESA. No se olviden de suscribirse. Gracias. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.